¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hola! Me llamo Natalia. Juego Tocho Bandera. Mi equipo se llama Lagartos. ¡Aquí! ¡Vaya limpio, vete! ¡Corre, corre, corre! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Me di cuenta de que mis tacos ya no servían, porque ya los habíamos mandado arreglar, pero... como ya no... ya no quedan ni... Son marca Under Armour, y he usado estos tacos durante 3 años, yo creo que desde que empecé a jugar. ¡Agua! 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 ¡Que baile la mamá! ¡Que baile la mamá! ¡Que baile el papá! ¡Que baile el papá! ¡Que baile el papá! Ah, sí, es cierto Este vídeo lo hice para que me ayuden con un patrocinio Mi propuesta es que ponga su nombre en las banderas para que cada día me acuerde de las personas que me han ayudado Grabaré un video para que ustedes puedan ver mis avances y logros de toda la semana. ¿Avances? Sí. Ah, sí, avances, se me olvidan. Oye, Ander, ¿me puedes invitar unos tacos? Pues estos tacos me han durado mucho y me encantan. Gracias. ¿Ya? No sé. Logros y avances. Esas son las palabras claves. Exacto, claves. ¿Por eso claves? No, cables. ¿En serio dije eso? Sí. Adiós. Bye. Bye.